hola a todos chicos y chicas estamos en dark soul y este es el capítulo número 10 ya como dije esta vez sí vamos a llegar de cabeza y a completar la entera que no recuerdo si se llamaba luego la zona siguiente a north london no me acuerdo si era esa la ciudad o me estoy liando con algo del 2 hostias de mini manía de usar el escudo tanto da igual bueno recordaréis esta zona muy bien sí pero esta vez vamos a seguir adelante no os torturaré nunca más con eso de ahí abajo creo porque yo diría que allí no me enjeje nada cago en el arco de la puta puntería que hay que tener aquí ahí es caído frankie que tenemos al tontín este por fin vais a ver qué más hay por ahí esta zona no me gustaba nada pero nada y dios ojo ojo que lo vi justo nada más bizarro y no es un mimic lo sé porque la cadena estaría mirando hacia mí, esa de la derecha un titanito tan grande genial hola muérase por favor creo que si vengo aquí cambiaba de sentido a esta parte creo que si, ¿no? si, o no yo recuerdo que acababan tirándole aquí o no ya no lo sé vamos a poner el escudo de hierba porque creo que va a ser mejor me recarga mucho más rápido la energía o estamina como lo queráis llamar necesito ver la piedra creo que la lié uff muy justo tengo mis dudas creo que no era un mimic no pero vi a esto si pues ahora por aquí cuidado aquí hay una trampa ¿cómo? ¿no la activó? ¿por qué? cheto mierda si lo pienso yo seguro que se activa ¿ves? puta madre hostias si hacia arriba no Alejandro que conste que había pasado la bola ya ni que no me tiene uff por aquí ahora hay cosas el problema es que no recuerdo por cuál vine vale no recuerdo hacia cuál es de los sitios se ha hecho el aula no 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 Ojo, estos son de antes, mierda No recuerdo bien esto Vamos a darle hacia aquí Ostras, ¿dónde me estoy metiendo? Ostras Cuidado La cadena está mirando hacia mí, no está hacia atrás Lanzar relampo, bien Ahora es que hay que subir Y tener un cuidado de la virgen Porque hay un momento que se pone lenta Y otro rápido Si llego hasta arriba del todo Me muero con los pinchos que hay Así que hay que ser rápido Ahí Cuidado Porque como bien dije Ahí Moriría No sé si aquí había que hacer algo Creo que estoy muy muerto Uff Ostras Ha No es que hay ni virgo nada Vaya Pero no había una que subía No es que hay ni virgo nada Corre, 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 corre Ahí Vale Acá debajo lo salvamos Y se va A nuestra aldea Coño Esto no se cambia No Dios mío ¿Qué es eso? Ah, pues me acabo de acordar Ese segundo no lo vi Es para donde hombre serpiente en su lado. Oh, aquí está el tomitaino este. Se descojone aquí el corzo. Es lo mismo. Ah, ya veo, hay un ítem que no lo cogí. Ah, pues no, no hay bola. Está aquí, ¿no? Creo que lo hice lento. Creo que me va a dar... Sí. Da igual, de aquí salgo rodando. Ah, vale, por aquí. No lo veía, joder. Eso sí, lo vi. Puta zona asquerosa, hay una de trampas. No veo bien cuántas son. No, era ahí. Madre mía, vaya hostia. Pues corriendo todas de golpe no era. Pensé que había frenado bien. Bueno, pues no. A una bala vamos de golpe hasta allí. Ya no tengo que dar muchas más vueltas. ¿Eh? 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 Vale Por cierto, el espadón que me dieron Vamos a echarle un ojo Coño, esta aquí me la había dado Que está el espadón Escala en B, está bien No, espérate, espérate, espérate No me acordaba ya de esta Mira que somos viejos íntimos ya No En estas cosas bajones de FPS no, por favor Por cierto, me dejé un ítem ahí abajo ¡Hostias! ¿Me dejaste haciendo estamina? ¿Cómo te atraerás? Ups Ahora mismo no caigo, ¿cómo se va ahí? Da No necesitamos para nada Esa me sigue así Esas trampas ya las conozco Bolita 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 No hay bolita Ya ves cuando grito Si hay bolita Si hay bolita Si Como me intentaron liar Parar No, Alejandro No Siempre sumas la cabeza Antes de tiempo De la que se está yendo Ahora Me la cruzas de aquí Y te la das Caballero ¿Qué? Creo que son las tres primeras De golpe Y aquí frenar ¿No? Me cago en Todas de golpe Bueno, es que hace mucho Que no estoy ahí en esta parte Pues todas de golpe De una carrera Y aquí Bueno, vos quiero Espalve 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 Voy a andarse entre ellos Pues creo que esa parte es la última de ahí De ese tipo No, de esta lo hacemos Vamos a ir allí y pasar corriendo Sin frenar a nada Es que me daba la sensación de que no podía pasar esas corriendo todas Debe ser una sensación rara mía Porque por ejemplo aquí Se ve bien Se supone que la abuela está cambiando de posición ahora No, no, no Ahora sí Cuidado Se me ha ralentizado Los dos que se clavan Sí, correr, madre mía Hola Ahí va a ir tu tía Porque yo desde luego no Estoy viendo otro Hola Otra titanita grande Bien Cuidado Que se está ahí puede estar muy mal De la leche Bueno, hasta luego Y eso Aquí sí Una y dos creo Y frenar Y una y dos Bien Aquí hay una trampa Espera, ¿cuánto lanzas son? No, ya que estaba el mierdas ese Espera, que no se iba a lanzar más Hostias, casi me voy allá abajo Lo sigue lanzando Y esta zona No me gusta nada Sé que es todo correr Pero creo recordar Que justo aquí Una hoguera Y vamos a usar Y vamos a usar Humanidad de estas Uy, uy, uy Porque voy a anular hueco Y avivar Uy, tenemos experiencia Vamos a subir un poco de nivel Vamos a subir a 30 A la fuerza No sé Recuerdo esto Caetas y aquí Porque así ahí está la trampa Y esta parte creo que era correr Y correr Y correr Que sí, hay ítems Y todo eso Pero no Ahora mismo no los quiero Los cogeré cuando matemos ¿Cómo? 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 Me acaban de invadir Así que estoy jodido ¿Tú quién eres? Es un puto jugador normal Sí Me cago en tu madre Usé eso antes de tiempo ¿De verdad Tienes vayan aquí? Payaso Me la suda Ahora no uso humanidad Inváltame si tienes cojones Por cierto Voy hacia el otro lado Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Creo que estoy yendo bien Me va a caer una piedra ahí Que voy a flipar Vale Vale, el jefe es aquí Si hubiese llegado vivo Podría invocar a un tío Pero como no Pues vamos a probar Así Ahí está Supuestamente tengo que tener daño de sobra Este tío Con intentar meterte bien Debajo de él Ah, cae Tenía que haber matado No me acordaba A ese de ahí arriba Vamos a ver si puedo Vale Solo he tirado eso arriba Cuidado Oh, oh De esto no me acordaba yo Hostias Ay, Dios mío Acabado con el equilibrio Y así que subí Si Bueno, ando A la primera Mira, voy a matar a ese cabrón De ahí arriba No me acordaba de él Joder Se supone Se supone que se queda gilipollas También Al pegar Lo recuerdo que quedaba tonto Hostia Pues te voy a dar así Pa' tu casa Vale Vale Que tanto la muerte del tontaina Que me invadió No fue tan mala cosa Tiene que ser una manera incómoda de viajar La verdad Lo bueno de venir a esta parte Es que cuando matemos al primer jefe grande fuerte que hay aquí Que creo que son dos tíos Pues con eso Mira, a North London, sí Aquí si hablas con él Pues vuelves al sitio de antes Pero no Pues al matar al jefe de aquí Te dan la opción de viajar en trogueras No todas No todas, pero sí muchas Que en la azul dos te voy a decir a todas Bueno, nuevos enemigillos Ahora que hace Coño 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 1.500 Dan experiencia aquí Estos ya Creo uno Vale No te cubras con la espada Quiero recordar que por aquí había algún Mimic más Puto escudo Este no es Mimic Ah, titanita demonio Wow Eso no me acordaba Es para ver la espada que llevamos No recuerdo si pedía tres o cuatro para mejorar la siguiente Pero vamos a dejarlo aquí Que creo recordar que aquí había una hoguera Ship Y con un avivado ya A 10 Subir de nivel Fuerza Y creo que me voy a poner resistencia Aunque tampoco es que suba tanto No O bueno, sí A 15 No Vamos a subir la vida A 30 ¿Tú qué dices? No No lo tengo Esta tía creo que podías matarla Pero si moría se quitaba esta hoguera Así que no lo vamos a hacer Sí, a subir los niveles Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis comentar Compartir Darle a like más Y nos vemos en el próximo Chao, chao 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 Gracias.